¿Qué tal amigos? Por aquí estoy grabando este video. Van ustedes a ser testigos de que voy a liberar mi novena mariposa monarca de la temporada. Fíjense ustedes nomás. Aquí la tenemos, ya está adentro, parece que ya está lista para volar. Vamos a ver. Vamos a tratar de liberarla. Vente para acá, pequeñina. Es hora de que salgas. Es una mariposa hembra. Fíjense nomás que bonito. La voy a llevar aquí con la otra. Hace un rato liberé una que fue la número 8. Esta es la número 9. Ahí está la otra, todavía no se ha ido. Fíjense, es su hermana. Ahí está la otra. Este día nacieron dos. La 8 es la de allá y esta es la 9. Fíjense nomás, qué bonito mis amigos. Ahorita me acabo de encontrar dos orugas ya grandecitas en mis plantas hospederas. Y ya las metí para adentro. Entonces ya voy a tener un total de 18 mariposas que voy a liberar. Apenas llevo la mitad. Esta es la número 9. Y la 8 es la de allá. Esto es algo muy bonito mis amigos. Ya que estos animalitos están en peligro de extinción. Y este fue mi primer año que sembré mis plantas hospederas para ver si funcionaba y si funcionó. Voy a poner esta mariposita aquí en la rosa. Cerca de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver si se quiere quedar. La vamos a dejar aquí. Fíjense nomás, qué bonito amigos. Ahí la tenemos. En unos instantes más va a dar su primer vuelo. Tiene una hora que nació. Esta mariposita de aquí ya tiene aproximadamente como dos horas y media que nació. Pero no se ha ido. Todavía no está lista me parece. Ahí la vamos a dejar hasta que esté lista. Y empiece a volar. También es una hembra. Más que bonito amigos. Ahí les voy a invitar para que el próximo año ustedes también siembren o planten las plantas hospederas. Que se llama algodoncillo en español. En inglés se llama milkweed. Fíjense aquí les voy a mostrar la planta. Miren aquí anda una mariposa. Monarca. Probablemente es una de las que ya liberé. No sabemos. Quizá sí, quizá no. Anda vuela y vuela. Aquí tengo mi flor de cempasúchil. Fíjense nomás, un montón ya. Muchísimo ya para el día de los muertos. Va a seguir floreando de aquí hasta octubre. Aquí tengo la planta que les digo. Se llama milkweed. Hay diferentes tipos de plantas. Yo la que tengo es esta. Ya se está secando. Pero aquí encontré dos orugas. Ahorita me las llevé para adentro. Ya grandecitas. Ya está dando su semilla. Y aquí esa es la semilla. Sale de estas cositas. Es este tipo de semilla que tiene una especie de pelito para que se vaya volando con el aire. Se la lleva el viento para todos lados la riega. Fíjense, tengo todas estas. Aquí vinieron las mariposas. Las que llegaron de México vinieron y pusieron sus huevos. Me parece que aquí hay un huevo. Hace un rato lo miré. Miren, fíjense, ahí está. Voy a tratar de enfocarlo con la cámara. A ver si se puede. Hay una cosita blanca ahí y ese es un huevo. Ahí está. Ese es un huevo de mariposa. Este me lo llevo para adentro. Y allá lo tengo en un frasquito hasta que nacen las oruguitas. Y ya después las saco para afuera. Así que saludos mis amigos. Por aquí voy a seguir pasando la tarde. Disfrutando de esta temperatura que está un poco fresca. No está caliente. Pero nomás con un suétercito aquí afuera ya podemos andar. Este nomás, ahí está la bandera, todo lo que da. Es un día con un poco de viento. Ahí tenemos la fuente. Las plantas que ya crecieron mucho. Hay los que me siguen. Ya por ahí les di tips de cómo tener las plantas bien floreadas. Qué tipo de plantas. También ya lo mencioné. Estas las compré cuando eran asinitas. Y mirense cómo ya se volvieron unas grandes pelotas. Todo lleno de flores. Así que saludos mis amigos. Que se la pasen muy bien en esta bonita tarde. Saludos. 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 Gracias.